Música Bueno antes de comenzar con el video Me gustaría que toques la campanita de mierda esta Que no notifica nada Y ponen todas para que te lleguen todas las notificaciones del canal Y puedas disfrutar los videos de un conjan 22 Pones guardar por supuesto Y ahora si disfruten el video que viene Hola amigos de Youtube Un nuevo video para el canal Y hoy una vez me les traigo un nuevo video Del GTA Kakarot Para mi, para ustedes Sinceramente desde que tengo el coche Ya se me ocurren hacer locuras A los GTA V Madre mía Y hoy estamos aquí de fondo Bueno va a estar en el titulo seguramente Si, bueno no se como lo veo en el titulo Pero bueno como lo tengo en mente Si se puede escalar la montaña Bueno escalar no, subir la montaña Con el vehículo Así que esto es una de las locuras que se me ocurrió Primero iba a hacer Que pasaba si me caía el agua Pero Lo que pasa Bueno no es emocionante sinceramente Por eso no lo hago Sino que el coche sigue andando Increíblemente Porque flota Que mierda le va a pasar si el coche flota Nada Sinceramente era algo que iba a hacer Pero al final no lo hice Pero me dejan hablar Porque nunca me dejan hablar Los personajes Y bueno dejé de lado eso De que pasaba si el coche se cae al agua Hasta Bueno Por eso estoy cerca del agua Y después dije No O sea me cago O sea Ya presentí un poquito De que no iba a pasar nada Y por eso no lo hago Pero vi la montaña Y me hizo correr mucho el GTA Y en el GTA Pasaban cosas raras Como que se volcaba el coche Y empezaba a rodar por la montaña Por eso me llamó mucho la atención Así que hoy Vamos a ver Oficialmente Que pasa Bueno que pasa no Si se puede subir la montaña Así que Bueno este Concha tu madre Se enojó un poquito Porque bueno Vamos a sacar El coche ¿Quién va con nosotros? Además tenemos de fondo Chala No me marquen copyright Vienen en el juego No me jodas eh No se ni como se cambian las canciones Uy que boludo A ver No se como se cambian ¿Con que botón? Ah con este Que viene Ehm Que es esto Vamos a ver Ah el juego Es el Picoro No yo quiero tener Chala Chala de fondo Que crees que te guían Las cosas como son ¿Dónde mierda está? No lo encuentro Dos mil años más tarde Bueno después de dos horas Hay dos Está este que está en Ti 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 Pero yo quiero este Chala Ah no este no es Es la edición de TV O sea el manga El manga El anime Así que ahora vamos a probar Vamos a ir en primera persona Primero así Y después en primera persona Tal vez No no Voy variando Ahora que lo veo A ver ¿Podemos escalar la montaña? Hay un límite ¿Te imaginas que se vuelque? Hostia Buah Ah en primera persona Se ve mejor Hostia Cuidado inquietor Casi Ay me dice que vaya al mundo Ah porque justo esta montaña Ah no no Espera si voy para allá Ahí está No estoy en el límite Uy se me trago todo Uy 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 Voy a la gocha Voy a la gocha Ahí está No me estoy yendo del mapa de nuevo Me cago Me cago ¿Qué ha pasado? Bueno decí hacerlo de vuelta Pero en esta montaña Porque justo estaba en el límite Pero es la montaña más alta de todas Estas no están grandes Pero vamos a intentar subir esta Para terminar el video Creo que se revolcó Pero claro Como estaba en primera persona Es que si voy así No se ve nada Uy No veo nada ¿Ves? Que no veo una mierda Hostia Pero la escala viene ¿Ves? Si en primera persona Se ve mejor Uy Por acá no sube Ah si que sube Hostia Si mierda el coche Joder Uy Cuidado Se ve Tranquilos Hostia Madre mía Miró Miró No 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 Que me caigo Uuu Ahí está Hostia Si mierda El coche Eh La subí bien Ahí está Creo que No Todavía no la subí La subí toda No Me voy del mapa Espera Vamos hasta la cima Hasta la cima Ahí está Prenate Prenate Esta es la cima Esta es la cima Madre mía Se puede Se puede Ah Lo logré Madre De dios Ahora si Miren Que vista Joder Quien Dijo Que no se puede Escalar Coches Bueno Nadie Porque soy El primero Que lo prueba Seguramente Madre Mía Bueno Lo logramos Por fin Un epic Wins Bueno Por fin Un epic Wins Así que Vamos a bajar A toda velocidad A ver si nos volcamos O algo Nada Uuu Hostia Vuela El coche vuela De puta madre Nada No le pasa Ah no No bajé todo Todavía Hostia Bueno Bajada es más fácil Te digo la verdad De subida A mi se mierda Madre mía Y ningún Rajunio Madre mía Que epic Wins Acabo de hacer Que epic Wins Que acabo de hacer Brutal Brutal Quien iba a decirlo De subida Es más difícil Bueno si quieren Ponerlo en sus casas Bueno Bastante divertido Ponerlo en primera persona Es más divertido Espero les haya gustado El video Like y suscríbete Si te gustó Y no te olvides De comentar Si les ha parecido 50 o algo más Para más curiosidades Misterios Del Dragon Ball Z Espero que te haya gustado Uh Me hice bien A contrar Los vemos En el próximo Adiós Adiós